Muchachos, FJ, Rasta, Vila, directo pa' montaña Vamos todos pa' la playa La chica y ni lo y tanga Sol, arena y playa Acompaña de ron, tequila y los pana Vamos todos pa' la playa La chica y ni lo y tanga Sol, arena y playa Acompaña de ron, tequila y los pana Que desfilen y lo y tanga Que no se ponga la pijama Que se suba la banana Nos vamos pa' la playa De montaña a Bahama Que rico se siente Te pone bien caliente Sol, arena y playa Lo hacemos en el mar O lo hacemos en mi cama Vamos todos pa' la playa La chica y ni lo y tanga Sol, arena y playa Acompaña de ron, tequila y los pana Vamos todos pa' la playa La chica y ni lo y tanga 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 Sol, arena y playa Acompaña de ron, tequila y los pana ¿Dónde está el ajo de playa? ¿Qué quiere la mujer en playa? La de vencita en la playa Vamos para la playa Con María y Juana en playa A quemarlos a la playa Todo el mundo va a la playa Vamos para la playa ¿Dónde está los manes que beben? Que toma y no se enloquece Como rata que se amanece En la playa todos los meses ¡Dónde está el ajo de playa! Playa, arena y sol A tu lado es mejor Disfrutando del calor Con tequila, biel y ron Oye Playa, arena y sol A tu lado es mejor Disfrutando del calor Con tequila, biel y ron Oye Temporada de playa Once, otro tiro M.R. Music M.C.F.J. El rata Darío en el instrumental Y el cirujano del sonido Rony J Nos vamos para la playa M.R. Music ¡Suscríbete al canal!